Estás escuchando esta tu cápsula, mensajes de vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy lleva por título, Cuando no puedes más. Basado en el Salmo 69, versículo 1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Más de alguno de nosotros, en un momento determinado, ha sentido que no puede más por diversas razones, ya sean fracasos de pareja, problemas financieros, pérdidas familiares, enfermedades, etc. Lo cual nos ha llevado a replantearnos algunas cosas, o a buscar una respuesta que pueda ayudarnos en los vaivenes o sinsabores de la vida. El salmista David, el cual es el autor de este salmo, describe de una manera poética su situación, al punto de decir que las aguas le han entrado hasta el alma. Esto significa que dicha situación de angustia había rebasado los límites de sus fuerzas. Incluso en el versículo 2 nos dice, Estoy hundido en sieno profundo. En el versículo 3 nos dice, Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Dicha descripción es bastante clara respecto al profundo dolor y angustia que experimentaba, aún siendo el rey de Israel, lo cual nos muestra que el dolor no respeta condición social, ya que todos de alguna manera experimentamos el sufrimiento. Tanto ricos, pobres, reyes o simples mortales, experimentamos dichas angustias. De hecho, este salmo es clasificado como un salmo mesiánico, ya que describe con bastante anticipación los sufrimientos de Cristo, el Mesías, dando en algunos momentos hasta lujo de detalle de su pasión y rechazo de parte de su pueblo y hermanos. Esto nos hace nuevamente recordar que el sufrimiento es parte de todos, e incluso Dios, el Mesías, nuestro amado Señor Jesucristo, tuvo que experimentar dicho dolor al llevar en su cuerpo nuestros pecados y soportar esa dolorosa crucifixión por amor y por rescate nuestro. Es ahí donde podemos aprender que el dolor y el sufrimiento no siempre deben verse como algo meramente negativo, porque como hemos repetido en varias ocasiones, todos inevitablemente sufrimos y vamos a sufrir. Jesús mismo nos dijo, En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16.33 La buena noticia es que Jesús nos ha librado a los que creemos en Él del mayor sufrimiento que se puede experimentar. Me refiero a la eternidad sin Dios y a la perdición eterna. Jesús, al dar su vida y al haber resucitado, nos garantiza la vida eterna que tanto nos prometen los evangelios. La vida es transitoria y así como sus respectivos problemas, pero el consuelo que nos queda a los que creemos y nos aferramos a Él es que algún día, como dice el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, Dios encugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta hermosa promesa puede ser tuya si crees de todo tu corazón en la obra de Jesucristo al llevar nuestra iniquidad y maldad a la cruz y al creer de que Dios lo resucitó de los muertos. Y así como dice el Evangelio de Juan, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así llevémosla a todas partes. Gracias.